El gobierno boliviano expropió el 18 de febrero la filial de Abertis, participada por AENA, que se llama Servicios de Aeropuertos Bolivianos, Sapsa. Fue la sexta empresa de capital español que se nacionalizó en este país en menos de un año. Abertis anunció que reclamaría a Bolivia en torno a 70 millones de euros. Ahora, Evo Morales dice que es más bien la empresa española la que debe pagar por incumplir las inversiones comprometidas. Esta empresa nos debe y no tenemos nada que devolver. Poca plata, casi sin plata se adueñan de nuestro patrimonio, vienen a ganar tanta plata, las utilidades se lo llevan y nadie se invierte en Bolivia. El presidente boliviano ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de nuevas pasarelas de embarque en el aeropuerto de Cochabamba, uno de los que gestionaba la empresa española.